Voltaje Ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca, ella lo deja soltar, cuando esas chicas comienzan a delirar, así Ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca, ella lo deja soltar, cuando esas chicas comienzan a delirar Estoy loco, estoy crazy, estoy suave, estoy llorando pa' entregar, ah, ah, ah Ella bien sabe que me toca, que me mueve, que estoy listo pa' explotar Estoy loco, estoy crazy, estoy suave, estoy llorando pa' entregar, ah, ah Ella bien sabe que me toca, que me mueve, que estoy listo pa' explotar, ah, ah Ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca, ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca, ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca, ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca, Cuando la chica no se está gozando, ella no sabía que yo estaba provocando y bailando Ella llamaba la atención, quien diría que su movimiento provoque y se toca Cuando la chica está gozando, ella no sabía que yo estaba provocando y bailando Ella llamaba la atención, quien diría que su movimiento provoque y se toca Ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca, ella lo deja soltar Cuando esas chicas comienzan a delirar, así Ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca, ella lo deja soltar Cuando esas chicas comienzan a delirar Estoy loco, estoy crey, si estoy solo, estoy lleno pa' entregar Ella bien sabe que me toca, que me mueve, que estoy listo pa' explotar Estoy loco, estoy crey, si estoy suave, estoy lleno pa' entregar Ah, 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 ella bien sabe que me toca, que me mueve, que estoy listo pa' explotar Ah, ah, ella se toca, como provoca, ella está bien suave, ella está bien loca Ay mamacita, siempre está bien, pum, con tu movimiento en la disco provoca A ella no le importa el agua en la boca, como me gusta cuando ella Ah, ah, ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca Ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca Ay mami, estoy muy loco, mamacita, agua en la boca ¡Gracias!